Hoy nos encontramos haciendo la visita de seguimiento a los beneficiarios del proyecto Huertas de Esperanza. Nos sentimos muy motivados porque hemos visto que la comunidad ha recibido con mucha alegría y ha tenido mucha acogida a esta iniciativa. Vemos que se está haciendo, se está concientizando en cuanto al tema de educación ambiental. La gente está practicando todo el tema de reutilización de residuos, está haciendo aprovechamiento de los residuos orgánicos y está siendo aplicado al mismo cultivo. Es muy gratificante cuando nosotros hacemos un proyecto y vemos estos resultados. Lo más importante es que estamos demostrando que no solamente se pueden producir alimentos cuando tenemos grandes extensiones de tierra, sino que lo podemos hacer desde casi cualquier lugar de nuestros hogares. Entonces simplemente puedes tener esa iniciativa y mirar y adecuar los espacios. Agradecemos infinitamente a las instituciones que han hecho parte de este proceso, a la Administración Municipal San Carlos Somos Todos mediante la Secretaría Agropecuaria y Ambiental, al Programa Psicosocial con COGRANA y la Universidad de Antioquia y al grupo de jóvenes colaboradores llamados San Carlos Orgánico. Hacemos extensiva la invitación a la comunidad en general a que se sumen a estas iniciativas a producir sus propios alimentos desde el huerto. La Secretaría Agropecuaria está dispuesta a brindar asesoría, a brindar capacitación y acompañamiento durante estos procesos para que sean llevados con éxito. Cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta hacer en la huerta? Me gusta plantar las plantas, me gusta estar pendiente de ellas. Sí, y acompañas a la mamá en las labores, en las mañanas. Sí, ¿qué es lo que más te gusta hacer? A mí me gusta plantar, me gusta verlas crecer, por ejemplo, me gusta estar pendiente de ellas, cuando no llueve hay que echarle aguita para que no se mueran. Sí, y cuando terminemos esta huerta y nos comamos todos estos productos, ¿vamos a sembrar más o vamos a dejar esto así? No, vamos a sembrar más porque todo esto es alimento. A ver, el proyecto es importante porque nos da como un mensaje hacia la población urbana que realmente suponemos que no nos gustan los sembrados, teniendo el sitio, porque aquí en San Carlos todos los solares están sin utilizar. Entonces, a mí me parece que es un proyecto muy bonito porque nos enseña a que debemos también de cultivar y consumir lo que nosotros somos capaces, mejor dicho, nosotros somos capaces de cultivar lo que nosotros vamos a comer. Entre las plantas que nos dieron está la hierbabuena, el apio, el tomillo, cebolla, la selga, como les dije, las cremas que deliciosas, que lechuga, allí tenemos el toronjil, y ya pues también tenemos tomate, el pepino, la remolacha, la colchina y entre otras. Soy Michelle Betancourt, hago parte del programa de acompañamiento psicosocial. Nuestros procesos se desarrollan gracias a una alianza interinstitucional entre la cooperativa COGRANADA, la Universidad de Antioquia y la Alcaldía Municipal de San Carlos. A través de procesos como Huertas de Esperanza, hemos venido fortaleciendo la unión familiar, los lazos familiares. También se ha trabajado el tema de salud mental, ya que las huertas para muchas personas se convierten en un hobby, en una actividad de entretenimiento, que involucra desde los más pequeños hasta los más grandes. También potenciamos la siembra limpia y la seguridad alimentaria.